La posibilidad de las nuevas reconfiguración que se está dando en el comercio internacional, como también en la inversión. Y eso es parte de la presentación que quisiera hacer en este momento, incluyendo un espacio bastante importante relacionado con el comercio electrónico, que es hoy en día la herramienta realmente de comercio internacional que está creciendo y que le está dando un empuje a aquellas empresas que cuentan con la posibilidad de lograr ese proceso de generar internacionalización a través del comercio electrónico. Entonces, primero, antes de entrar en comercio electrónico, es importante hacer un contexto rápido en dónde estamos. Estamos en un momento de incertidumbre donde hay una reconfiguración del comercio internacional. Sé que en días pasados la ciudad tuvo una presentación sobre el tema de comercio y también del nearshoring o cadenas regionales de valor y me gustaría un poquito no ahondar en el tema, pero sí hacer tres connotaciones importantes. Uno, es que efectivamente tenemos una fragmentación de la globalización, pero eso no quiere decir que se va a acabar la globalización y no podemos enmarcar el contexto actual en un contexto de única y exclusivamente sustitución de importaciones, porque no es viable, y lo han dicho tanto la OMC como múltiples empresas a nivel internacional, donde si bien hay la posibilidad de hacer una sustitución en algunos sectores estratégicos, dentro de esos mismos sectores estratégicos también hay una necesidad de complementación. Y en ese proceso de complementación también hay oportunidades. Esa fragmentación de la globalización lo que está llevando es a una relocalización de las cadenas globales de valor y al mismo tiempo a la búsqueda de nuevos proveedores, nuevos productos y oportunidades que para Colombia anteriormente no se habían dado y que en este contexto se están dando. ¿Por qué? Porque efectivamente le abre el espacio a los países cercanos, al mayor importador del mundo que es Estados Unidos y el gran aliado de Colombia, donde tenemos una relación geopolítica muy balanceada de complemento y donde se ha mantenido una agenda de forma constante y positiva. Entonces, aquí tenemos, si bien unos retos importantes en la reconfiguración, no hay que confundir esos retos con una sustitución de importaciones o un proteccionismo acelerado en todos los sectores a nivel internacional, porque dentro de las acciones, y ahorita más adelante van a ver, porque insisto en que la posibilidad de lograr esa sustitución completa, como se ha hablado, pues no es viable en los próximos 10 años. Los cambios en la regla de juego, en la inversión, también se están dando y esto es muy importante porque cuando hablamos de comercio tenemos que unirlo a inversión y viceversa. Normalmente, cuando uno está trayendo inversión extranjera y directa, está trayendo potenciales exportadores también. Y en ese sentido, pues hay que complementar y hoy en día más que nunca la necesidad de generar esa complementación en la estrategia de valor de la ciudad, en este caso Bolívar y del departamento, perdón, de Cartagena y del departamento Bolívar, es indispensable hacer un mix entre proveeduría y al mismo tiempo inversión extranjera. Eso que quiere decir que en el momento de buscar y atraer inversión extranjera se debe tener la posibilidad de incluir dentro de la propuesta de valor las acciones necesarias para lograr que esa empresa que hoy se instala en el departamento de Bolívar, pues tenga la posibilidad también de aprovechar los acuerdos comerciales y tener las herramientas para lograrlo. Y en eso, pues obviamente tenemos que construir a través de los beneficios que también los departamentos tienen para atraer inversión en diferentes incentivos, lograr generar esa propuesta de valor adecuada para que Bolívar tenga una propuesta ganadora. Adicionalmente, estamos viendo a nivel internacional una contracción de la inversión extranjera directa. Se estima que para el año 2020 va a tener una contracción del 40%. Van a existir nuevas restricciones sobre la inversión muy enfocadas en aquellos sectores estratégicos, industrias estratégicas para los países que va de la mano con lo mencionado anteriormente en proveeduría o comercio internacional, que es cómo lograr establecer que esas industrias estratégicas de los países se mantengan dentro de los países, pero al mismo tiempo van a requerir una complementación. Y ya lo estamos viendo a través de los diferentes empresarios americanos que están buscando cómo complementar en ciertas áreas producción realizada competitivamente cercana que les permita generar ese proceso necesario que dentro de Estados Unidos no se puede complementar. En este sentido, pues los países como Japón, Europa y Estados Unidos, Canadá y algunos países de Latinoamérica están restringiendo la inversión en ciertos procesos o en industrias estratégicas de no tener una inversión mayor al 40% en algunos casos o 45%. Pero al mismo tiempo, vuelvo y digo, no es que se esté prohibiendo, sino es una restricción lo que limita, pero no imposibilita ni tampoco limita las oportunidades en este proceso de atracción de inversión. La competencia va a ser feroz y aquí tenemos que hacer un paréntesis muy importante y es, es importante atraer la inversión extranjera directa ancla que pueda generar unas cadenas internas en Colombia de proveeduría para esta ancla y posteriormente ser partícipe de las cadenas regionales de valor. Sin embargo, hay dos variables que no se puede descuidar. Uno, atraer esa inversión a nivel internacional, nueva inversión, pero al mismo tiempo mantener la inversión instalada. Se estima, y la UNTA lo ha dicho en su último reporte que salió este año, un tercio de la inversión que se genera a nivel de los países latinoamericanos es por la reinversión de las empresas instaladas. Y en ese sentido no podemos descuidar las acciones, los beneficios, los incentivos y la facilitación del desarrollo económico de esas empresas para que continúen haciendo esa reinversión en cada uno de los territorios donde se encuentran. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, tenemos más de 450 empresas invirtiendo en Colombia desde hace más de 100 años, donde es importante también generar procesos que les permitan a ellos hacer reinversión. Más adelante les voy a hablar sobre algunos sectores donde van a ver que múltiples de las empresas que hoy en día están instaladas en Colombia pues tienen la posibilidad de crecer su reinversión si se le da la oportunidad de generar acciones y en eso el departamento, como también las autoridades locales, tienen mucha injerencia para lograr facilitar que esas empresas puedan continuar su proceso de reinversión. Y no hay que olvidar que la inversión extranjera directa no solamente es importante por el recurso económico que trae al país, sino también por la generación de empleo, buenas prácticas y transferencia de conocimiento a nivel nacional. Las fuertes contracciones que se están dando a nivel de inversión extranjera directa se van a ver de forma mucho más evidente y de hecho ya se están viendo en consumidores cíclicos como las aerolíneas, los hoteles, los restaurantes y el ocio, así como las industrias de manufactura y el sector energético. Y este es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque a nivel internacional la inversión extranjera directa siempre se ha concentrado en un 15% en los temas relacionados con productos de energía, relacionados con petróleo, carbón, que en este momento presentan una desaceleración importante. Y Colombia no ha sido exento dentro de esto. Si bien hay países como Estados Unidos que su inversión ha sido principalmente en 15 sectores diversificando de una forma importante en los sectores tradicionales, eso no aplica a todos los países de Latinoamérica. Sin embargo, sí hay una inversión importante en Colombia relacionados con el sector de energía, lo cual se prevé para este año que va a tener una reducción mucho más fuerte que otros sectores. En ese sentido, también es importante connotar que la disminución de la inversión extranjera directa que se ha venido dando, por ejemplo, en el mes de abril, como lo presentó la UNTAC, ha sido una disminución del 78% en todos los procesos de adquisiciones y de fusiones, donde Latinoamérica y Colombia son las principales variables de inversión extranjera directa. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos un contexto internacional complejo de incertidumbre y una competencia feroz que se viene en el tema de inversión extranjera directa, pero eso no quiere decir que no haya oportunidades y que tampoco el departamento de Bolívar y la ciudad de Cartagena no puedan desarrollar estrategias que se pueda diferenciar y generar un valor agregado a nivel internacional. Como mencionaba, dentro de cada crisis siempre hay una oportunidad y parte del ejercicio es donde encontramos esas oportunidades. Están y lo que hemos visto es que hoy en día tenemos tres variables que le permiten tanto al departamento como al país generar oportunidades. La primera a la que veníamos hablando y es las cadenas regionales cercanas de valor son una oportunidad para Colombia. Colombia nunca había tenido la posibilidad de tener una búsqueda tan ardua por parte de los empresarios americanos, de sustituir las importaciones que estaban haciendo de China, buscando nueva proveeduría cercana que le permitiera no solamente un precio competitivo, porque ya esa no es la única variable dentro del proceso de determinar tanto proveeduría como inversión, sino también que tenga un proceso de disminución del riesgo, pero al mismo tiempo resiliencia. Y en eso Colombia encaja bastante bien en su relacionamiento con Estados Unidos, que no hay que olvidar y seguir recalcando, es el principal importador de productos a nivel mundial y el principal generador de inversión extranjera directa en la región. Más aún cuando, como mencionaba Gilma, la semana pasada la Casa Blanca a través de Mauricio Claver mencionó la importancia la búsqueda de encontrar proveeduría, como también la directriz de que las empresas americanas busquen en Latinoamérica esa posibilidad de establecer su inversión extranjera. Entonces aquí tenemos una oportunidad de oro, es el momento, es difícil, pero es el momento para lograr que Colombia y las regiones se puedan insertar en esas cadenas regionales de valor de forma contundente, lo que no ha pasado en los últimos 30, 40 años. No podemos olvidar que el off-shoring o la proveeduría lejana no se va a acabar. No podemos decir que todos los procesos de China van a moverse para Latinoamérica, eso no es verdad. Lo que sí es verdad es que hay unos procesos productivos que requieren de su movilidad a otros países porque son los procesos productivos que van de la mano con la necesidad de Estados Unidos de generar importaciones de productos intermedios y es ahí donde Colombia sí tiene una oportunidad. Productos intermedios hoy en día no solamente son importantes porque en cierta forma han presentado un crecimiento dentro de las exportaciones de China a Estados Unidos, sino también porque dentro de esos productos intermedios Estados Unidos tiene una participación en valor agregado de las exportaciones de China a Estados Unidos. ¿Eso qué quiere decir? Que un producto de madera, por ejemplo, que ha sido exportado a China, no solamente tiene una connotación de exportación de China, sino que tiene una materia prima o un producto intermedio que ya estuvo procesado y que fue proveniente de Estados Unidos, llegó a China, fue transformado y reexportado a Estados Unidos. Eso también qué implicación tiene y es muy importante y es que dentro de estos productos intermedios que tienen un valor agregado en las exportaciones de China a Estados Unidos, hay doble arancel. La atención comercial definitivamente ha hecho una injerencia muy importante dentro de la competitividad de estos productos y cuando vemos, por ejemplo, el producto de madera que tiene un valor agregado de 7.1 dentro de un producto transformado intermedio que llega a Estados Unidos, tiene un arancel de Estados Unidos a China y de China a Estados Unidos, duplicando el valor en cierta forma del producto cuando llega al mercado estadounidense. Entonces, aquí hay una variable importante que no podemos dejar de establecer y que al mismo tiempo es importante tener en cuenta. ¿Cuáles son esos productos que hoy en día se están, que tienen un valor agregado de China? Perdón que se me cayó el contenido. ¿Ahí lo están viendo? No. Yo lo veo, yo lo veo, María Claudia. Ya me devuelvo porque creo que me sacó en el share. Un segundo. Ahora sí. Ahí sí lo están viendo, ¿cierto? Ahora sí, sí, ahora está bien. Sí. Perfecto. Entonces, lo mencionaba. Hay que mirar muy de cerca esos productos. Es el estado de productos que tienen un valor agregado de Estados Unidos que efectivamente pueden instalarse esas empresas en Colombia, recibir esos productos intermedios o materias primas de Estados Unidos, procesar en Colombia y volver a exportar a Estados Unidos sin ese valor extra de arancel que hoy en día tiene tanto de llegada como de salida. Esto es uno de los puntos importantes donde efectivamente Colombia tiene oportunidades. Y más aún, cuando hemos visto que las importaciones de Estados Unidos provenientes de China han disminuido un 43% relacionado con los productos intermedios. Ahí tenemos variables donde Colombia realmente tiene una oportunidad importante. solamente podemos poner un ejemplo, en este caso, por ejemplo, maquinaria, donde el producto enviado de Estados Unidos a China tiene un arancel de 5.5% y de China a Estados Unidos incrementan un 14%. Eso quiere decir que los productos en algunos sectores relacionados con este sector pues tiene más o menos un arancel total del 20%. ¿Dónde están oportunidades? Y aquí estamos viendo, por ejemplo, en la parte de arriba, la parte de computadores, productos eléctricos, sus partes, equipos eléctricos, sus partes, textiles y zapatos, y sus partes o sus productos intermedios. Hoy en día son el 20% de la producción estadounidense en estas industrias que reciben productos intermedios de China. Entonces, ahí hay unas variables importantes a tener en cuenta, donde no solamente estamos hablando de proveeduría o comercio, estamos hablando también de inversión. ¿Por qué? Porque parte del ejercicio, ahí sí, las empresas que están ubicadas en China ya buscaron o están buscando ese lugar donde puedan establecer esos procesos para ser mucho más competitivos que les permita reducir no solamente el valor que se les ha incrementado en algunos casos, como mencionaba, de más del 20% en aranceles, sino también en una relación de riesgo menor al que presentan hoy en día con China. Esto nos lleva también a un tercer punto de oportunidades donde ha sido y ha venido creciendo de forma importante que es el comercio electrónico. Si bien Colombia ha avanzado en sus políticas relacionadas con la facilitación de comercio electrónico interno, todavía nos queda un camino por recorrer en las políticas de las facilidades para lograr una exportación de productos colombianos hacia Estados Unidos de forma contundente. Sin embargo, se puede hacer. Dentro de esta presentación me estoy concentrando un poco más sobre ese consumidor que está esperando como también como los empresarios pueden lograr aprovechar de estas tendencias que se están dando en comercio electrónico, pero al mismo tiempo hacer un llamado a las empresas a practicar y a ir avanzando en los procesos necesarios para lograr involucrarse en ese comercio electrónico que va a ser una herramienta prioritaria y realmente importante si se quiere llegar al mercado de Estados Unidos. Y ahorita lo vamos a demostrar con algunas cifras de que efectivamente el consumidor americano cada vez más está comprando a través de esta herramienta. Lo primero es el comercio electrónico en Estados Unidos, pues por supuesto es el principal comercio a nivel internacional. Estamos viendo que Estados Unidos genera no solamente ingresos, sino también tiene uno de los mayores usuarios de comercio electrónico a nivel internacional y lo que se espera es que continúe con un crecimiento importante. Son 331 millones de habitantes en Estados Unidos donde 282 millones son usuarios de red y de esos 282 millones de usuarios, 263 millones son compradores. Y compradores constante, que es parte importante dentro del análisis. Si bien China tiene un mayor número de usuarios, dentro del proceso de compradores constante y de costo de lo que gastan a través de Internet, Estados Unidos presenta un mayor gasto que los otros países. Y eso pues obviamente se ve a través de la tasa de penetración del e-commerce, que es del 80% en el 2020 y se espera que para el 2024 sea del 84%. Cuando vemos la tasa de crecimiento, podemos ver que como porcentaje, pues obviamente India, España y China tienen un mayor porcentaje de crecimiento para el 2023. Sin embargo, como mencionaba anteriormente, la penetración de Estados Unidos es mucho mayor que estos tres países juntos y al mismo tiempo se espera que tenga un crecimiento de 9.3% constante a través de los años cuando miramos en su porcentaje. Las ventas globales de comercio electrónico se espera que continúen creciendo. Se espera un crecimiento de 4.9 billones para el 2021 y con crecimiento de 6.5 billones para el 2023. Cuando se hace el análisis con las empresas de cuáles son las actividades que desarrollan para lograr llegar e influenciar el comportamiento de los usuarios, pues se ve un poco que las redes sociales marcan la pauta dentro del proceso de promoción del comercio electrónico. Pero sobre todo, dentro de esto, es cómo direccionar las acciones de esos minoristas que le están vendiendo a los consumidores. Es a través de los comentarios que realizan los usuarios, la publicidad que se está desarrollando, la reputación de la marca, todos los comentarios que se escriben y que se desarrollan en el transcurso del proceso de venta, donde cambia completamente cuando lo comparamos con los procesos físicos o tradicionales que realizan los minoristas para llegar a sus consumidores. Lo pongo porque es importante dentro del proceso de lograr generar una venta en comercio electrónico, que las variables de venta y de mercadeos cambian completamente comparado con las variables que se utilizan de forma física o tradicional. Uno de los temas importantes que se ha venido desarrollando y que es cada vez más tendencia en estados o ríos, es que las herramientas de venta a través de e-commerce incluyan los altavoces inteligentes. Eso que quiere decir, que son los voice shopping, quiere decir que las personas cada vez más con la voz están haciendo los procesos de compra, no escribiendo ni haciendo clic. Y eso es importante porque eso es un mecanismo dentro del carrito o de la página web que tengan o que desarrollen para llegar al mercado de Estados Unidos, que incluya el proceso de altavoces inteligentes. ¿Quiénes son los que más lo están utilizando? Google, Amazon, Alibaba y Xiaomi. Como pueden ver, los principales marketplaces cada vez más presentan un uso de estas herramientas de forma importante. Un 27% dentro de las ventas de Amazon se realizan a través de estos portavoces o altavoces inteligentes. Porcentaje de compras móviles de comercio exterior. Se espera que un aumento del 15% de las ventas móviles a final del 2021 y más personas a medida que van utilizando y con la pandemia, pues obviamente se refuerza esta necesidad. Pues se ve que va a tener una mayor participación las compras de comercio electrónico. Cuando uno mira que el 73% de las compras de comercio electrónico en el 2021, pues obviamente hay una participación extremadamente importante. Una de las variables que a veces dejamos a un lado y no le ponemos mucha atención es el proceso de pago que realizan los consumidores en Estados Unidos. Se hizo un estudio a través de McKinsey donde se entrevistaron más de 3.600 personas o también 3.600 empresas donde se estableció cuáles son las variables más importantes en el momento de escoger una página web y de llevar a cabo su proceso de compra. Lo primero es un costo extra muy alto. Eso quiere decir que al final, cuando van a pagar todo el proceso, no le establece los valores que incluya como el IVA o los extras. Desde el principio, lo que hace que en el momento de pago, al ver un costo tan alto diferencial comparado con el valor que se les mencionó, pues puede diluir o desincentivar al comprador. Sitio requiere creación de la cuenta, que al final busque la obligación de crear una cuenta. Y el tercero es un proceso de pago muy largo o complicado. Y en eso es importante que las empresas tengan en cuenta los procesos de pago que faciliten y que generen diferentes posibilidades de pago para que el consumidor no tenga que llevar un proceso engorroso. El principal método de pago en Estados Unidos es el e-wallet. Es un proceso virtual, 36%, una tarjeta de crédito un 23%, tarjeta de débito un 12%. Esto es importante porque efectivamente cada vez más los consumidores están buscando la facilidad, cómo lograr la conveniencia a un clic que no les demore, sino que les lleve a no solamente generar certidumbre, que no les genere inseguridad, sino también un proceso rápido y que al mismo tiempo lleve tecnología. El 72% de los estadounidenses dicen que sus compras están influenciadas por el diseño de empaque y esto cada vez se vuelve más importante. No es solamente el empaque biodegradable que esté acorde con el medio ambiente, sino también el empaque que tenga protocolos de bioseguridad. Y obviamente la pandemia ha llevado a que estos procesos sean importantes para lograr que el consumidor compre cada vez más. Un 72% es muy alto cuando uno mira el por qué el comprador determina que el empaque es importante porque hoy en día también dentro de las variables de compra, las páginas web están incluyendo su proceso de bioseguridad que utilizan para llegar al consumidor. Y los consumidores cada vez más están buscando la información de primera mano de cómo llegan el empaque para poder hacer la compra. Personalizado y multicanal, esta es una de las variables también importantes dentro del proceso. La personalización se ha vuelto común entre las empresas de comercio electrónico. La integración de la personalización con las ventas multicanal promueve la fidelización y la retención de clientes. Varios canales ya se comunican a través de forma directa, no intercomunicado. Eso no quiere decir que uno sea mejor que el otro, sino que el multicanal permite generar procesos de mercadeo independiente del canal versus un omnicanal que tiene un proceso de mercadeo igualitario para el consumidor independientemente del canal que se utilice. Del mismo estudio que les mencionaba anteriormente de McKinsey, se ha establecido que el 46% de todas las búsquedas en líneas comienzan con mercados como Amazon y eBay y el 51% de las unidades vendidas en Amazon provienen de proveedores externos. Eso es muy importante porque efectivamente eso genera que cada una de las acciones, independientemente que se haga a través de un marketplace como es Amazon, tiene que tener unas variables de mercadeo independiente que le permita llegar de forma pertinente al consumidor. El 37% de los usuarios utilizan las redes sociales para buscar productos y marcas. Aquí se puede ver el proceso de los diferentes espacios en líneas de retailers que se encuentran donde uno podría escoger. Está la tienda propia que vende de la tienda al consumidor. Es válido, pero requiere un proceso de mercadeo y un proceso de push de su producto aún más fuerte que si va a través de terceros o a través de marketplaces. ¿Por qué? Porque efectivamente la promoción de los marketplaces o tiendas en línea de terceros, pues ellos están llevando ese proceso de venta conjunto de todos los productos en vez de la empresa independiente hacerlo. Y hay varios como Amazon que efectivamente tiene también su venta de terceros y al mismo tiempo es un marketplace. Las plataformas de e-commerce en Estados Unidos con mayor tráfico definitivamente, Amazon reina, tiene el 39% del mercado, seguido por Walmart, que tiene un 5.3% y ahí sucesivamente. Es un marketplace que efectivamente abre las posibilidades para pequeñas, medianas y grandes empresas, y donde ya hay empresas colombianas que están trabajando y que están vendiendo a través de Amazon y otros espacios. El consumismo verde es una de las herramientas también que cada vez más los consumidores están pidiendo. Es indispensable generar ese proceso de sostenibilidad y en algunos casos es una variable que impulsa la compra para sobre todo el grupo de millennials que hoy en día genera, ya son el 70% de la fuerza laboral de Estados Unidos. Y es un grupo que realmente está marcando una pauta diferencial con los grupos que lo sucedieron. Eso quiere decir que están marcando la pauta en los temas de tecnología son indispensables para este grupo de consumidores. Buscan facilidad y conveniencia, buscan comunicación virtual no presencial, buscan las herramientas de compra a través de voice o de sonidos o de voz, buscan adicionalmente que se cumpla con los requerimientos de sostenibilidad y están mucho más conscientes de la necesidad de generar ese equilibrio entre lo social, lo ambiental y lo económico. Van a ser mucho más partícipes de comprar un producto que les haga una implicación de que están haciendo una injerencia a una comunidad o a un territorio que presenta dificultades a otro que no, que tenga el mismo precio. Y eso pues no podemos perder de visa y en el momento de hacer nuestro proceso de venta, sobre todo en e-commerce, donde ya esas variables están siendo resaltadas por parte de las empresas a nivel internacional y sobre todo en Estados Unidos. Todo lo que hemos hablado en este momento ha sido muy enfocado a B2C, quiere decir Business to Customer o Business al Consumidor. Pero no podemos dejar de hablar tampoco de las oportunidades que presenta el e-commerce con el B2B o empresa a empresa, que es una de las variables que viene creciendo y la pandemia ha hecho que crezca de una forma más contundente. Estamos viendo que para el 2023 se espera un crecimiento del Business to Business o Business de empresa a empresa del 17% en Estados Unidos, donde ya está generando un negocio de 12.2 billones de dólares. No es nada despreciable, no son los 6 billones del e-commerce, pero sí está generando y hoy en día las empresas cada vez más están solicitando que la otra empresa que le va a vender ya sea materia prima, un producto intermedio o un producto terminado, tenga las herramientas y los canales en líneas para poderle vender. Esto se espera que para los próximos años tenga crecimientos importantes. Estamos viendo que en general se proyecta que las ventas en líneas para el 2023 pues tenga un crecimiento constante de 1.8 billones de dólares para llegar a ese crecimiento del 17%. Se estima que de 6 de cada 10 empresas, o sea, el 57% de los encuestados en esta encuesta de 3.600 empresas realizadas por McKinsey vayan a mover no solamente su compra a través de e-commerce, sino que también el gasto lo reduzcan de forma importante en mercadeo físico a mercadeo en línea. La adopción del comercio electrónico ventas directas en la participación de un representante de ventas ha aumentado a un 50% en lo corrido de este año y entre las empresas que venden en línea el comercio electrónico ha sido responsable del 52% de los ingresos durante la pandemia del COVID-19 frente a un 40% antes de la pandemia. Eso nos demuestra que efectivamente se está viendo un cambio de las tendencias de compra también de las empresas a través de las herramientas de e-commerce. Eso nos obliga en Colombia a mirar el e-commerce no solamente como un proceso de venta para llegar al consumidor, sino que ya es un proceso de venta también para llegar a venderle a una empresa. De hecho, lo estamos viendo a través de la feria virtual que desarrollamos a nivel de Amcham Colombia con la participación de Amcham Cartagena. Vimos que para lograr una integración y que en muchos casos dentro de los procesos de compra que se dieron en esta feria virtual pues se preguntaba mucho por el proceso de venta a través de e-commerce y eso pues obviamente se va a ver cada vez más donde es importante que nosotros involucremos desde ya las necesidades para lograr estar acorde con estos requerimientos de las empresas. ¿Dónde están las oportunidades? Entonces, dentro de estos procesos estamos viendo que tenemos las cadenas regionales de valor, estamos viendo que los productos intermedios son una variable importante donde Colombia cuenta con un grupo de productos intermedios interesantes para poder integrarlos en esas cadenas regionales de valor y al mismo tiempo estamos viendo una tendencia marcada hacia el e-commerce. Entonces, parte del ejercicio es dónde están esas variables y dónde están esas oportunidades. Entonces, aquí la Cámara Colombia Americana hizo un estudio donde tenemos 108 productos que tienen una ventaja comparativa revelada de exportar a Estados Unidos y también de atraer inversión de Estados Unidos a Colombia para hacer ese procesamiento. Son productos relacionados con textiles y dentro de esto para el departamento Bolívar Cartagena pues hay unas oportunidades muy claras en cueros preparados y pieles ropa de cama y de mesa pero al mismo tiempo nuevos productos que están surtiendo y que se han desarrollado y las empresas se están reinvertiendo como son todos los productos de sport todos los productos relacionados con el estar en casa y al mismo tiempo los productos relacionados con las tendencias que ha puesto el COVID que es tapabocas batas y demás que ha permitido que empresas relacionadas con textiles se reinverten y encuentren nuevas oportunidades las empresas americanas están buscando proveeduría pero también están buscando alianzas para poder desarrollar estos productos en países cercanos que ahí sí necesitan y que han venido desarrollando y buscando nuevos países para establecerse y complementar las cadenas internas que tienen de valor de estos sectores la industria química en polímeros materiales colorantes gelatina jabón ácido carboxílicos insecticidas entre otros son también productos donde se está viendo oportunidades en el agro en frutas preparadas todos los productos relacionados con yuca hortalizas cítricos frescos especialmente para bolívar pero adicionalmente se tienen otros productos para nivel nacional que tenemos detectados desde AMCHA en Colombia metal bobinas accesorios de tubería abrasivos desperdicios y desechos de cobre aluminio artículos de transportes también metales comunes y herramientas algunos productos de piedra cemento cerámicas como teja maderas artículos en vidrio y todo aquello de esos productos dentro de los 108 que tienen una tecnología media que se está requiriendo en Estados Unidos cuando vemos de estos productos B2C o B2B también hay oportunidades y quise enmarcar algunos ejemplos de esas oportunidades que se tienen hoy a nivel de Estados Unidos para lograr llegar ya sea de forma directa de las empresas vendiendo a través de comercio electrónico directamente al consumidor o vendiendo directamente a la empresa ahí tenemos artículo de moda en los dos variables tenemos artículo de electrónica y tecnología digital también los dos variables tenemos juguetes artículos de aficionado y vircolaje para lo que es al consumidor y productos químicos a empresas directamente tenemos muebles y electrónicos comida y artículos de cuidado personal para directamente al consumidor y tenemos muebles y electrodomésticos a empresas metales comunes y herramientas piedras, cemento y productos cerámicos vidrios directamente de empresa a empresa aquí hay un punto importante y es que las multinacionales son las que generan a nivel internacional las el mayor representación de comercio y de inversión extranjera directa y no podemos dejar de connotar que estas empresas estas 5.000 empresas ya han anunciado revisiones de ganancias esperadas a la baja en un 40% en promedio con algunas industrias mostrando ya pérdidas y eso es lo que nos obliga a ser súper pertinente muy establecer un lineamiento casi que de filigrana en las acciones y la propuesta de valor que debemos de desarrollar para llegar al mercado de Estados Unidos tanto en proveeduría como en atracción de inversión pero viendo en cada uno de esos los productos que tenemos hoy en día detectados de la Cámara Colomba Americana pues genera una oportunidad que sabemos que tenemos una ventaja comparativa revelada también desde la Cámara hemos desarrollado un programa de internacionalización que lo ponemos a disposición de todos los que están aquí presentes en conjunto con Amcha en Cartagena estamos desarrollando un proceso para ayudar y acompañar a las empresas a llegar a ese mercado de Estados Unidos reduciendo el riesgo y la prueba como al mismo tiempo hemos desarrollado un proyecto en conjunto con Araújo y Barra para generar atracción de inversión de acuerdo a las necesidades de los departamentos no me voy a detallar pero sí para dejarles a ustedes esta connotación de que hay unas herramientas que estamos poniendo a disposición de los empresarios como también para las regiones para lograr generar proveeduría pero también atracción cada uno de estos módulos lleva a las empresas a generar su conocimiento de forma pertinente y a lograr vender en el mercado de Estados Unidos y al final lo que hacemos es entregarle un listado de potenciales compradores y lo acompañamos en ese proceso de venta al igual que en inversión extranjera tenemos un listado de empresas de acuerdo a la pertinencia a los sectores para poder atraer y hacer una gestión conjunta con la región o las empresas también quiero hacer un reconocimiento del ejercicio que viene desarrollando ProColombia en los temas de e-commerce tienen un programa bastante interesante para ayudar a las empresas a llegar a los marketplaces y sería interesante también que a través de este ejercicio que ProColombia también está haciendo pues se puede ayudar a los empresarios y que los empresarios puedan ver cómo llegar a los marketplaces como Amazon y otros en Estados Unidos muchas gracias y espero que esta presentación haya sido de utilidad Colombia hoy en día tiene una propuesta de valor interesante para Estados Unidos sobre todo por su cercanía por su relación porque efectivamente tenemos y ustedes de la costa que debería de ser aún más predominante las acciones que desarrollan para llegar al mercado de Estados Unidos contando con una logística competitiva pues efectivamente las variables más importantes en ese sentido para proveeduría se tienen que se requiere competitividad y productividad por parte de los productos que se están llevando a Estados Unidos y al mismo tiempo cumplir con las certificaciones y normas de calidad que se requieren esos variables son indispensables para el tema de proveeduría para el tema de inversión extranjera directa es generar una propuesta de valor que efectivamente demuestre la competitividad de establecerse en el país como también la alianza público-privada que tendría la empresa a su servicio para el desarrollo de esa inversión ¿por qué lo digo? porque efectivamente lo que están buscando a nivel internacional las empresas americanas para encontrar un sitio donde ubicarse más allá de competitividad por sector porque también dentro de la propuesta de valor no se puede hacer un genérico tiene que ser hecha la medida en este contexto es cada vez más importante el hacerlo la medida pero una de las variables que normalmente no se tiene en cuenta y que es en este momento indispensable es esa relación público-privada que le permita a la empresa cualquier problemática que pueda desarrollar o pueda tener pues sepa que va a tener un canal y un servicio que le va a permitir resolverlo de forma eficiente eso es una de las variables importantes que efectivamente es un trabajo mancomunado entre las autoridades locales entre cartagena como también de las empresas que estarían desarrollando esa atracción de inversión y por el otro lado también importante dentro de eso es la propuesta de valor hecha la medida no puedo dejar de mencionarlo nosotros tenemos una propuesta de valor interesante pero el contexto del COVID ha hecho que nosotros pensemos en cómo logramos generar valores que antes no teníamos entonces por ejemplo las zonas francas las zonas francas son una herramienta importante a nivel internacional pero la zona franca tiene unas limitaciones que en este momento no les permiten competir por ejemplo en los temas de e-commerce no le permite competir en otros temas para lograr que no se exporte impuesto y esas son variables que hay que trabajar con el gobierno nacional pero también con el gobierno local la propuesta también por parte del gobierno local son importantes tienen unos beneficios y unos incentivos que desde lo local se puede hacer una injerencia dependiendo del sector que se quiera traer otro de los puntos importantes que no somos buenos en todos que tenemos que escoger sectores hacer sacrificios y apuestas y normalmente queremos hacer propuestas de valor para múltiples sectores mi recomendación ahí es realmente hacer la propuesta de valor en esos dos tres sectores que son competitivos y que realmente va a permitir que Bolívar pueda hacer esa atracción de inversión los análisis y el contexto como se haga esa propuesta de valor vuelvo y digo no es sencillamente de números hoy en día las variables que son subjetivas son aún más importantes como el tema del riesgo el tema de la seguridad y estabilidad jurídica todo el tema de las propuestas hechas a las medidas por parte de las empresas como los gobiernos a las empresas a nivel de Estados Unidos son indispensables y lograr que se tenga certeza de que se pueden cadenar en un proceso regional de valor ¿tan fácil es llegar a Amazon con los productos? mire la verdad no es difícil de hecho lograr tocar la puerta de Amazon con un producto no es difícil de que lo vean lo difícil es lograr cumplir con los requerimientos que se tiene por parte de Amazon porque Colombia es un país que uno lastimosamente no cumplimos con la productividad que se requiere para poder competir en un marketplace como es Amazon dos cumplir con los requerimientos y normas de calidad que se requiere también para poder vender en el mercado de Estados Unidos nos limita mucho y tres el proceso de eficiencia en la venta para cumplir con los temas que requiere Amazon y eso quiere decir que si un empresario una persona compra un producto los procesos de devolución tienen que ser expeditos tienen que ser con unos requerimientos donde nosotros no estamos acostumbrados ni tenemos esa variable dentro de Colombia entonces más que difícil de llegar es el difícil de cumplir con los requerimientos teniendo en cuenta que Colombia ha sido un país muy proteccionista en sus procesos y no hemos tenido ese proceso de actualización en sus normas y certificaciones como también en los procesos de venta que debemos de introducir para lograr cumplir con las necesidades de Amazon ¿Cómo se debe estar preparando la zona franca en este momento para lograr atraer esos centros de distribución de mercancías? Hay una variable importante y es que para lograr que la zona franca sea un mecanismo eficiente en el proceso de venta de e-commerce se necesita que también tenga la posibilidad de ser distribuidor logístico como lo tienen los puertos que en este momento no tienen esa connotación y parte del ejercicio que hemos venido trabajando desde Amchan Colombia con el gobierno nacional con el ministerio de comercio es que se incluya dentro del nuevo decreto de zonas francas esta variable para lograr que sean aún más competitivas sin embargo efectivamente las zonas francas pueden irse preparando y de hecho deberían de estar preparadas ya en su proceso para lograr ser un mecanismo realmente y deberían de ser un mecanismo realmente eficiente para el proceso de e-commerce un tema importante es que el 15 de agosto el viceministro nos comentó el día de ayer que estará publicando ese decreto de zona franca para comentarios y esperan que ya se tenga en forma en el mes de octubre ¿cuáles van a ser los principales países competidores de Colombia en la atracción de esa inversión extranjera directa? Hoy en día el principal competidor pues obviamente es México México ha sido un país que tenemos que decirlo se ha puesto las pilas para lograr atraer la inversión que salió de China fueron 88 billones de dólares el año pasado que salieron de China para 30 países y el único país de Latinoamérica que realmente está recibiendo parte de esa inversión es México con 14 billones de dólares que recibió Colombia está recibiendo 0.03% o sea quiere decir nada y efectivamente la forma como México logró pues tiene unas variables importantes que en eso no vamos a poder competir y es uno un acuerdo comercial que tiene mucho más tiempo que el acuerdo comercial con nosotros un acuerdo comercial que se ha mejorado en múltiples temas para facilitar esa atracción de inversión pero al mismo tiempo tiene una logística en línea directa y en tren que le permite eficiencia para llegar al mercado de Estados Unidos y al mismo tiempo tiene múltiples empresas que ya están ubicadas en México que son empresas americanas que están haciendo su proceso de encanamiento con empresas en Estados Unidos son empresa con empresa que hoy en día Colombia no cuenta con esas variables que son dadas por mecanismos especiales México cuenta por ejemplo con mecanismos de zonas especiales en cualquier parte de México permitiéndole a una empresa con una sustentación lograr tener unos beneficios cosa que Colombia los tiene pero solamente en regiones como Norte de Santander La Guajira y otros Pereiras en Armenia si no estoy mal donde limita efectivamente la posibilidad de la empresa de querer ubicarse pues en estas áreas otro de los temas importantes es las herramientas que tenemos hoy en día nosotros para la atracción de inversión tenemos el plan Vallejo que es un proceso de exportación de no exportación de impuesto que se está mejorando pero es increíble todavía la falta de conocimiento por parte de las empresas de estas variables entonces si hay que decir país en México es el principal a eso le podemos tenemos que sumar Perú, Chile como también otro de los países que efectivamente generan una competencia a Colombia y algunos países de Centroamérica como es Panamá, Costa Rica Guatemala Con respecto a las oportunidades de hacer parte de la cadena de valor de empresas norteamericanas ¿existe algún tipo de requerimiento de certificación tipo ISO o similar? No eso no existe lo que sí es importante es que la empresa de acuerdo al sector al que está ubicado cuente con los requerimientos certificaciones y normas de calidad que exige Estados Unidos en esos sectores para involucrarse en una cadena regional de valor se requiere dos temas importantes productividad que es cómo lograr tener un producto que cuente con la calidad pero al mismo tiempo con la productividad que le permita generar un precio competitivo y dos contar con las certificaciones y las normas de calidad requeridas para entrar a esa cadena global a esa cadena regional de valor por ejemplo todos los productos relacionados con temas eléctricos tienen que cumplir con unos requerimientos específicos que de hecho no solamente son nacionales sino que también son departamentales el departamento de la Florida requiere unos temas especiales por los temas de huracanes que no los va a requerir por ejemplo Ohio pero que tiene que cumplirse a nivel de venta para la Florida entonces todos esos requerimientos tienen que involucrarse en el proceso de productividad de las empresas para lograr generar ese proceso de exportación y ser productivo y competitivo dentro de las cadenas regionales de valor la oferta de la DIAN en impuestos no solamente habla del IVA pero nuestro estatuto tributario no facilita los procesos de devolución de acuerdo y eso es parte del ejercicio que también se está buscando con el gobierno nacional y es que uno con la pandemia tendremos que decir que la devolución se ha agilizado no en el en el formato en el proceso que se quisiera pero se ha agilizado dos cuando hablamos de plan Vallejo pues obviamente no se está exportando impuestos lo que quiere decir que no se causan esos impuestos y eso es un mecanismo interesante para utilizar tres se está solicitando que para los procesos de exportación no se cause como lo está haciendo de hecho en este momento Australia tiene ese mecanismo establecido y también Perú donde no causa el IVA ni tampoco arancel a las exportaciones que se vayan a presentar del país a nivel internacional entonces es otro mecanismo que estamos buscando desde Amcham Colombia lograr hacer